Con 29 peleas, la Asociación de Boxeo del Estado realizó su tercer fogueo, último de este 2021, con la participación de pugilistas de Sombrerete, Vicente Guerrero y por supuesto los diferentes gimnasios de esta ciudad. Los más de 50 deportistas se dieron cita desde temprana hora en las instalaciones del Instituto Estatal del Deporte para su chequeo médico y pesaje, para posteriormente presentarse en el Palacio de los Combates a sus respectivos compromisos. Fueron los boxeadores de Sombrerete los máximos ganadores de este fogueo con 6 triunfos, 3 de ellos por decisión unánime, una dividida, un RSC y un knockout. Por la capital, el gimnasio Dab Box obtiene 3 victorias con unánime todas. Los jovencitos del gimnasio Zorrito Rocha también lograron 3 ganadas por dividida, en tanto que el curita del boxeo se queda con un RSC, una unánime y un walkover. Con 2 triunfos, Felmad y Boxeo Soto, con dividida y unánime cada una. Jim Charol Enríquez, un RSC y otra unánime. Buenos Boxing, también 2 buenas, una dividida y un RSC. Por Vicente Guerrero, el IED y el gimnasio Chatito González, una pelea ganada para cada lado por la WD. Y el gimnasio Gauzin también se hace presente con un combate bueno por la decisión de los 3 jueces. En tanto que el gimnasio El Refugio se queda con un walkover y una dividida. Con este evento, la Asociación Estatal de Boxeo cierra el año anunciando su cuarto fogueo para el 8 de enero del 2022, por lo que los deportistas deberán continuar con sus entrenamientos y disciplina para asegurar su participación e iniciar el próximo año con buenos dividendos. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.